Casa de Pesca Edunor en Monte Grande, más de 55 años junto al cazador y al pescador deportivo. Vas a encontrar todo lo que estás buscando para tu próxima salida al aire libre. O podés pasar por Vicente López 179, teléfono 011 4 290 44 11 o visitar su página web www.casaedunor.com.ar en Facebook Casa Edunor.